Para mí volver a estar en Neubel es algo muy importante. Volver a Malvinas, donde me inicié muy chiquito, así que en otra función, pero es algo muy lindo y que me trae muy lindos recuerdos. El objetivo de abrir una nueva sede, en este caso en Bellavista, es darle la posibilidad de que más chicos puedan vestir la camiseta de Neubel, otro espacio nuevo, pero bueno, sin descuidar Malvinas, es más que todo eso, darle la posibilidad de que más chicos puedan estar vistiendo la camiseta de Neubel. Tener un nuevo espacio va a brindarle a que más chicos puedan acercarse a jugar en Neubel y bueno, ojalá que así sea, que muchos más chicos puedan venir a formarse en la Escuela de Fútbol Infantil de Neubels y bueno, nosotros de nuestra parte tratar de brindarle el mejor entrenamiento, la mejor formación para que ellos se sientan cómodos y crezcan dentro de este deporte. La idea es trabajar en simultáneo, el proyecto es para los dos predios iguales, no hay diferencia y bueno, como te decía, va a estar los dos predios trabajando de la misma manera. Teniendo este nuevo espacio, es lograr que, como te decía anteriormente, más chicos puedan estar entrenando y jugando en Neubels y bueno, que tengan mayor comodidad y que puedan formarse dentro del club. El fútbol infantil femenino se va a implementar, la idea es que se le dé lugar también a las nenas para, como hablábamos antes, poder estar dentro de la estructura de Neubels y bueno, va a trabajar de la misma manera que lo hacen los niños. Mi función como coordinador va a ser tratar de llevar a cabo el proyecto que tiene Neubels con Enrique Borrelli como coordinador general, mi función va a ser tratar de cumplir el lineamiento que él me mande. La escuela de Malvinas va a seguir funcionando de la misma manera que venía haciéndolo y la idea es seguir creciendo. Se venía trabajando muy bien, pero bueno, la idea es siempre tratar de ir creciendo, mejorando para que, bueno, más chicos puedan tener la posibilidad de jugar en Neubels y después coordinar el paso que es fútbol infantil con fútbol juvenil para que podamos brindarle cada día más jugadores a Bellavista, al fútbol juvenil de Bellavista. Conmigo van a trabajar Ariel Ruggeri y Ignacio Sommer. ¡Gracias!